Y nos trasladamos a Italia, a Roma, porque el Papa Francisco pidió más respeto por las libertades religiosas. Fue durante el rezo del Angelus, el sumo pontificio pidió que se refuerce en cada parte del mundo el compromiso para reconocer y asegurar esa libertad que es un derecho, dijo, inalienable de cada persona. En su mensaje, en el que se celebra San Esteban, el primer mártir de la Iglesia Católica, el Papa dijo que no todos los cristianos son llamados a verter su sangre, pero cada cristiano debe ser coherente con las circunstancias de la fe que profesa. No se puede ser cristiano, dijo el Papa, y vivir como un pagano. También habló de los actuales mártires perseguidos por ser cristianos. Por eso pidió a los miles de peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro a rezar de manera particular por los que son discriminados y asesinados por ser testigos de Cristo.